No podemos llegar primero, no podemos llegar primero, olvídese de las 200, tú vas a lanzar un disco. Son los... los pesos pesados. Cuando vivo por aquí, no es malo, no es malo. Tengo de comer, tengo de comer. Cuando estoy sentado viendo televisión, dime a... No falta, no falta y no pura vida aquí en este combo y ya, queda. El combo de los gordos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos muchachones, vamos. Epa, dale la doble. Ay Dios, cambio, tengo que chequearlo. Vamos, Carlitos. Car back. 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 Metale canguinga eso. Vamos, que está ahí mismo. Vamos muchachos. si malo, esta poquita la afirmación prendale la moto no nos salen encima para la ultima ah no estan ahi mismo ah no está ahi mismo eh? ahi mismo z cárcel aqui Gracias. ¿Tienes que parar ahí para filmar? No, no dan chance. No, no dan break. Estoy girando para atrás pensando que me estaban llamando. Oh, explote. No, no. 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 No. No, 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 no. No. No, no. No, no. Está volando hoy. yo Willy se te paga, que te quedan en el piso de una loma esta volando con ese pique que pegamos allá desde atrás ya para la segunda loma estaba muerto con la chuva luego aquí Buenas Jorni bueno usted tiene que montar entre semana no venga con el cuente que usted solo los domingos y tiene ese rendimiento por ahí se pega usted usalita y no quiere decir no, 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 para nada venga para acá mira por lo menos esta montando tres gigantes si se echamos una monta ni para acá entonces no mal hoy jueves bueno bueno y en cambio Sergio que venía subiendo bien las otras veces ahí viene quedado estáis diciendo gordo y está engranado encendido yo no se pero yo me invierto subiendo con la gripa que tuve el martes esto va a un cajón así la paso bien para que vean como la paso bien que me voy a adelantar para que me alcance tú mira para abajo así y ve a las hormigas subiéndose subas subanse porque no vuelvo a pasar hasta 108 días vayan suave si quieres y nos esperan a ver su galopas para que no se enfríen porque aquí no es una parada y nos vamos esperando ahí para montar la a ver el carro ojo que viene el carro no eso eso ahora viene su galopas si ese es el ultimo para subir junto a su galopas y Ernesto ahí viene eso papá y